Si, si, probando, probando Tío Dani, te suena a Pongo Lo siento, lo siento Maravilla esto Si, si, me oye o no me oye También, también, yo lo veo bien Escucháis o no me escucháis Cuando tú quieras, tío Ahí está Llegó el día que peta, el que escupe letras Como balas, una metralleta El que pone bomba a ETA Y solo se está cagando, escucha una esa ETA Probando el micro es la meta Traigo el carcor del año, así que estate quieta Porque no hay quien te la meta Ando por las trepas, buscando el orgullo que perdí Pero hoy estoy aquí, no sé por qué Paso de ti Escucha esto pa' que aprendas Oh mierda, de las irras y la leyenda Otros dicen que soy un prenda Porque esta es mi senda Es que no hay quien me comprenda Pero me da igual, paso de cualquier hijo de puta Traigo un estilo Un estilo que electrocuta ¿Te crees que no te inmutas? Mira tu nuca La tienes parcial, tantas tonterías Que dices puta Estoy hasta los huevos de tu puto juego Y como un saco de boxeo Te golpeo memo Estoy que echo humo y me quemo Así que ya veremos el rap duro El rap de competi El rap único Para atrapar al Yeti No hay censura alguna La única que está conmigo es la luna No creo en la fortuna Porque la perdí en una duna Ando a oscuras Y sin linterna Estamos a oscura Y te pones tierna No hay literatura Que me entienda Te quedas sin cobertura En tu tienda Y lo veo chungo y crudo De que aprendas Esta técnica marica Así que te vendas Así que el rap no le ofendas Mejor será Será que no vengas Probando el micro Probando el micro La gente se pregunta ¿Quién es este tipo? Es el dote ¿No lo conoces? Pues te lo presento Hace cosas grandes Como monumentos Y la rodea de muros de palabra Pa' que no se las lleve el viento Si es un en sí, de verdad Y lo que más le gusta en esta vida es el rap Antirracista y enemigo de lo comercial Pero tiene una visión en esta vida Y es narrar su propia película En un momento, hacerte ver la realidad que estamos viviendo Y así pasa día tras día, escribiendo Viendo cómo vamos envejeciendo Pero eso a él le da igual Siempre pienso, cuando cambiará Que esto pasará, que es una calentura Le dice su papá Pero al cabrón no nos se le pasa nada No sé si es moda o no lo es Solo sé que con esto va a envejecer Me lo ha dicho, dice que con esto hasta ha dicho Que lo lleva dentro del pecho Aunque a veces lo deje deshecho Otras lo lleva al cielo Y le hace sentir una sensación que no es capaz de definir Le late el corazón a más de mil Y su imaginación sale disparada como un misil Cada, está cerca, le puedo pedir Viene hacia nosotros, vale, vamos a coincidir Viene con sus cajas y sus bombos Como siempre, para destruir A todo intruso que al día le viene a mentir Así que ahí lo tienes en frente Al poeta violento que está rapeando siempre Empuñando el micro, como un valiente Probando el micro, probando el micro La gente se pregunta ¿Quién es este tipo? Probando el micro, probando el micro La gente se pregunta ¿Quién es este tipo? Probando el micro, probando el micro La gente se pregunta ¿Quién es este tipo? Probando el micro, probando el micro La gente se pregunta ¿Quién es este tipo? ¡Suscríbete al canal!